Y repercusiones a una entrevista que Mónica Rincón hizo anoche aquí en CNN Prime. Fue al presidente del Consejo de Defensa del Estado quien aquí en CNN Chile dijo que podría haber acciones legales en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Él solo ha respondido a través de las redes sociales y Valentina Nieto está acá para contarnos cuál es la polémica que ha surgido, cuáles son efectivamente estos rastros sólidos que decía ayer el presidente del Consejo de Defensa del Estado que podrían llevar una querella en contra del alcalde Jadwe. Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Así es, bueno, causó la molestia la verdad del alcalde de Recoleta esta declaración que da acá en CNN Chile el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier. Parte de lo que él señalaba era lo que tú ya decías, que el Consejo está evaluando efectivamente acciones legales en contra del alcalde Daniel Jadwe en el marco de lo que es la investigación que está llevando la Fiscalía Centro Norte por el caso de las farmacias populares. Ahí se configuran varios delitos o al menos los delitos que está investigando la Fiscalía no son menores. Se habla de eventualmente cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos. Eso al menos en la arista penal que dice relación con las negociaciones que se habrían llevado a cabo con la Asociación de Municipalidades de las Farmacias Populares, a Chifar, que es esta asociación que creó finalmente el alcalde Daniel Jadwe, que presidía con principalmente la empresa Best Quality, que finalmente lo que hacía era proveer de insumos médicos durante la pandemia a esta asociación de farmacias populares. Hay otra arista que es de carácter civil, que tiene que ver con la restitución de fondos por boletas o más bien facturas que no habrían sido pagadas por parte de la municipalidad. Best Quality habla de al menos 10 facturas por un monto que no es menor, se habla además de mil millones de pesos que adeuda finalmente esta asociación que al menos lo que señalan desde Best Quality, lo que se habría señalado es que está quebrada, que no tiene fondos y que por lo tanto no puede restituirlos a pesar de que adeuda no solamente a ellos sino que también a otros proveedores harta plata, finalmente una suma de dinero que es importante. Pero claro, el alcalde Jadwe se entera de esta noticia que comunica finalmente el presidente del Consejo de Defensa del Estado, están evaluando esta querella en contra de la autoridad comunal, señaló que podría ocurrir la presentación de esta acción judicial en las próximas semanas. Ahí Mónica Rincón le consultaba si es que esto podría saberse en días, en horas, en semanas, él dijo semanas, así que ahí también hay un punto importante porque te cuento Mati que hace algunos minutos atrás terminó de sesionar el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado este día viernes, lo más probable es que se estaba discutiendo también... Perdón, día jueves, confusión porque viene el fin de semana largo, pero claro, estaba sesionando este día jueves y lo más probable es que la decisión se tome efectivamente la próxima semana. El Consejo de Defensa del Estado, el Consejo en particular, el Pleno, sesiona todos los días martes, por lo tanto, lo más probable es que podríamos tener una novedad ese día en particular. Bueno, llamó mucho la atención las declaraciones de Raúl Letelier aquí anoche, sobre todo porque dijo que había pruebas sólidas para presentar esta querella y esto pudiera dar pie a agilización de lo que está haciendo el Ministerio Público. Sí, siempre que se querella el Consejo de Defensa del Estado también marca un precedente, si lo comparamos con otras causas judiciales que involucran a funcionarios públicos. Basta con recordar, por ejemplo, lo que pasó con Sergio Muñoz hace poquitas semanas atrás que se querella el Consejo de Defensa del Estado y eso también le da un peso importante. Igual hoy hablábamos con otros querellantes de la causa y decían que en realidad esto viene a confirmar, pero que ya las diligencias que ha realizado el Ministerio Público son lo suficientemente contundentes para poder, según ellos, dar por acreditados los delitos. Escuchemos primero que todo, Mati, parte de lo que señaló Raúl Letelier, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, acá en conversación con Mónica Rincón en CNN Prime, en donde anuncia finalmente que se vienen estas acciones legales en contra del alcalde Daniel Jado. Escuchemos. Es un caso en el cual ya hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso entonces permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo. ¿Me está diciendo que iban a presentar querellas en el caso del alcalde Jado? Lo estamos evaluando. Están evaluando la presentación de querellas. ¿Y por qué tipos delictivos? Bueno, eso lo comunicaremos en su momento oportuno. Estamos evaluando todo tipo de acciones. ¿Me equivoco si están evaluando cohecho? Es preferible cuando ya el Consejo quiera comunicarlo. ¿En qué plazo vamos a enterarnos de esto? ¿Es pronto? Yo creo que pronto, sí. ¿Estamos hablando de semanas? Yo creo. ¿Días? Semanas. Semanas. Bueno, semanas, dice ahí el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Deberíamos tener novedades respecto a esta acción judicial. Vamos a saber también por cuáles delitos. Ahí Mónica le consultaba si, por ejemplo, podría ser cohecho. Porque ya el Ministerio Público apunta a ese delito en particular. También, ya lo decíamos antes, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos. Bueno, una serie de ilícitos que está investigando la Fiscalía Centro-Norte. Pero lo dijimos antes, Mati. Hubo reacción por parte del alcalde Daniel Jado. Y nosotros tratamos de contactarlo para ver si es que él quería decir algo a propósito de estas declaraciones. No hubo respuesta y unos minutos después vemos este tuit o esta publicación en su cuenta de X. Claro, de X-X. Y parte de lo que decía el alcalde Jado, y que vamos a pasar a revisar ahí unas gráficas con las declaraciones, es que, bueno, apunta a, primero, el ex-contralor general de la República, Jorge Bermúdez. Dice, Un ex-contralor dijo por la prensa que en Recoleta se perdieron miles de millones de pesos. No fue cierto. Eso aludiendo a viejas declaraciones que había dado precisamente el ex-contralor. Ahora se dice, también por la prensa, que ha tenido conductas ilícitas y que se evalúa quizás la posibilidad de una querella. Uf, que hace daño, que daño hacen los minutos de fama de algunos. Bueno, esa es una de estas publicaciones. Luego le siguió un hilo donde él publica. Le recuerdo al presidente del Consejo de Defensa del Estado que hay una demanda nuestra en esa institución dirigida al fisco por anulidad del informe irregular e ilegal de la Contraloría. Ahí hay un punto importante porque a principios de este año el alcalde Daniel Jadoe también anunció esta demanda en contra de la Contraloría diciendo que este informe que se había emanado estaba calificado, según él, como un proceso viciado, que no tenía validez finalmente este informe que apuntaba por un lado también a irregularidades, bien digo, a la probidad administrativa. Pero no dijo nada respecto a lo que está investigando el Ministerio Público ni a lo que hace referencia en particular aquí el presidente del Consejo de Defensa. La molestia del alcalde Daniel Jadoe dice relación con que se haga por la prensa, de alguna manera. A eso apunta, por eso también saca con la acción lo que dijo el Contralor. El abogado de Daniel Jadoe no ha emitido tampoco ninguna declaración. Si emitió declaraciones, tenemos de hecho, la vamos a revisar en algunos minutos más. Pudimos hablar con él a propósito de esto. Bien, vale. Señaló que, bueno, lo que te decía antes, que el Consejo de Defensa del Estado se querelle, suma un litigante en la causa, pero que a su juicio, en realidad, en lo que hay que fijarse es en los antecedentes que maneja el Ministerio Público a propósito de este tema. Pasemos a revisar parte de lo que se ha señalado también por parte de otras personas respecto a esto, porque ha causado harta polémica, ¿no?, a propósito de lo que se dijo acá en CNN Prime. Escuchemos. Primero pedimos la insolvencia de la Asociación de Farmacia, ¿cierto? Se dio y se dio lugar a la insolvencia. Además, se determinó que no existía ni un peso, ni un bien dentro de esta asociación. Y, obviamente, teniendo en consideración los antecedentes que existen en la carpeta, esperamos que el Consejo de Defensa, ya cuando se le entregaron hace más de un año los antecedentes, tome la decisión de presentar una acción penal en contra del señor Jadwey. Y las acciones civiles también se irán tomando su tiempo. Escuchamos entonces al abogado de Best Quality a propósito de esta causa judicial. Te lo decía antes que no hay cambios a propósito de esta querella que presenta el Consejo de Defensa del Estado. Ahí va a ser una rectificación. No, no ha hablado el abogado del alcalde, Daniel Jadwey. Tampoco lo hizo él directamente, solamente con esta publicación. También hicimos el intento, por eso la confusión, finalmente. Hablamos con él, pero habían señalado que desde su equipo de abogados y en conversación también con quienes su representado, habían decidido finalmente no dar ningún tipo de declaración a propósito de esto, más allá de la publicación que hizo el alcalde, Daniel Jadwey, a través de las redes sociales. Hoy habló también la ministra del Interior, Carolina Toá, a propósito de este caso, entendiendo también, Mati, que el alcalde, Daniel Jadwey, es un alcalde oficialista, militante del Partido Comunista, que forma parte también de la Alianza de Gobierno. Y parte de lo que decía la ministra Toá, llamó la atención por dos puntos en particular. Uno, porque, bueno, dice que el criterio que tiene el gobierno a propósito de este tipo de casos, independiente de personas que se vinculen o que sean parte de la Alianza de Gobierno, es el mismo. El Consejo de Defensa del Estado es un organismo autónomo y ahí hay una frase que llama la atención. Si es que decide finalmente querellarse el Consejo, es porque hay algo que finalmente debe ser esclarecido. De hecho, ella señala, si se toma acciones es porque algo se tiene que esclarecer en particular. Y el Consejo de Defensa del Estado tuvo entonces la decisión de tomar esta acción judicial. Ellos dicen desde el gobierno, son partidarios de que esto se investiga a fondo, que se esclarezcan las situaciones y que por lo demás, si en caso de que se evalúe efectivamente o se acredite más bien que hay algún tipo de ilícito, que se tomen las sanciones concretas que correspondan, independiente de si se trata o no de funcionarios públicos. Escuchemos parte de lo que señaló la ministra del Interior, Carolina Toa. Aquí el Consejo de Defensa del Estado es el que toma la decisión de si corresponde o no corresponde tomar acciones. Si lo ha hecho es porque hay algo que amerita ser investigado y esclarecido. Nosotros somos partidarios que en este caso se investigue a fondo, si hay responsabilidades se esclarezcan y si hay culpas se paguen o se apliquen las sanciones que corresponden. En este y en cualquier caso, no cambia nuestro planteamiento. Nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones. Pero esa es la filosofía que nos aplicamos nosotros. Otros poderes del Estado o organismos autónomos como son los municipios toman sus propias decisiones. Bueno, ahí escuchábamos a la ministra del Interior y ella también hace una diferencia, ¿no? A propósito de que le preguntan si es que a su juicio el alcalde Daniel Jaube debería dar un paso al costado por esta querella del Consejo de Defensa del Estado. Recordemos que él aún no ha sido formalizado. Se tenía ya, por parte de lo que dicen también los otros querellantes, todos los antecedentes necesarios para ya fijar una fecha de formalización. Sin embargo, eso todavía no se ha realizado y parte de lo que dice la ministra es que en los casos que involucran a funcionarios públicos que trabajan dentro del Ejecutivo o de instituciones que dependen de las acciones que ellos toman es tratar de evitar que este tipo de acciones judiciales evite el correcto funcionamiento de las instituciones en particular. Ahora bien, en el caso del alcalde Daniel Jaube también hay un punto importante. Estamos en año electoral, se acaba también su periodo y parte de lo que se le consultaba a su partido es si es que esto empaña de alguna manera el término de su gestión al interior del municipio de Recoleta. Hoy respondía la secretaria general del Partido Comunista, decía que a su juicio eso no era así y que ellos tenían confianza también en la transparencia que ha tenido el alcalde Daniel Jaube en este proceso que ha prestado colaboración. De hecho, recordemos que el año pasado él asistió incluso a declarar a la Fiscalía Centro-Norte en calidad de imputado, en donde hizo varias declaraciones apuntando mucho a incluso la gestión que tuvo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera durante la pandemia y que eso fue también lo que a él lo habría empujado a generar entonces esta asociación de farmacias populares. Escuchemos parte de lo que señaló durante esta jornada precisamente Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. El alcalde Jaube ha entregado siempre toda la información requerida, ha tenido toda la disposición frente a las investigaciones que se realizan y eso al menos para nosotros es una gran tranquilidad porque da cuenta de que no hay nada que esconder y por lo tanto seguiremos y estaremos atentos a todos los cursos y tal como lo hemos dicho siempre, disponibles a todas las investigaciones, pero también con todo el rigor. En eso sí hemos sido claros. ¿Mancha el término de su periodo? No, no. Yo no diría que mancha el término de su periodo porque este es un proceso en desarrollo. Yo quiero insistir y valorar que la disposición del alcalde Jaube ha sido siempre, siempre, frente a cada proceso que se ha querido desarrollar, de presentar toda la información disponible, estar disponible a todos los requerimientos. Bueno, toda la disposición entonces, dicen, desde el Partido Comunista ha tenido el alcalde Daniel Jaube en este proceso investigativo que se está llevando en su contra. Lo cierto es que al menos dejó ver una suerte de molestia en sus redes sociales por las declaraciones que dio el presidente del Consejo del Estado, del Defensa del Estado acá en CNN Chile. Vamos a ver y vamos a estar bien atentos a cuándo se va a presentar esta acción judicial porque al menos se ha dicho que debería ser en las próximas semanas. Yo te decía que hoy sesionó el Comité Penal, pero que debido a que es día también previo a un fin de semana largo, no sesiona hoy particularmente el Pleno del Consejo de Defensa del Estado. No habría una decisión al menos esta semana. Deberíamos esperar a la siguiente, que es lo más probable que vamos a saber entonces los delitos y también la querella en particular que presenta el CDE. Bien, muchísimas gracias. Vamos a esperar entonces, esperar también si hay alguna declaración por parte del abogado. Muchísimas gracias, Valentina. Buen fin de semana.